¡Hola! ¿Qué agregaron los audífonos de patinaje de Vans? ¡Entramos al juego Vans! ¡Ole! ¡Después solo entra a la tienda! ¡Reclámalos presionando letra! ¡Muy fácil! ¡Son muy bonitos! ¡Bueno, eso es todo! ¡Te quiero mucho! ¡Si quieres más premios de Julio, eh! ¡Entos Roblo! ¡Ve mi lista de reproducción! ¡Bye! ¡Bye papaya senpai!